En este nuevo buen video, les voy a enseñar a cómo recuperar una o más cuentas de Google sin contraseña, sin número de teléfono o celular, en celular Android o Tablet, fácil y rápido. Lo primero que deben hacer es ir a ajustes, configuración o configuraciones, como aparezca en sus celulares o tablets. Luego, buscar la opción que dice cuentas, así que me aparece en este móvil. Puede ser que personas lo tengan de otra forma, pero si no lo encuentran, les voy a dejar abajo un link para que recupere su cuenta, pero a través de una página, a través de la página de Google oficial. Lo van a hacer en navegador que tengan, ya sea Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera Moon, en cualquier navegador. En otro orden, ya para continuar con este tutorial, luego que ya sepa aquí de cuentas, tocan añadir cuentas. Después, seleccionan Google. Seleccionan el Google que tiene la imagen o el logo en blanco, con la G, con los colores rojo, aparillo, verde y azul. No el que está Google con una imagen azul y la G blanca, porque ese es el navegador Google. Entonces, seleccionamos el otro. Eso funciona, lo he hecho, lo he comprobado. Todos los vídeos que subo funcionan, porque yo lo compruebo, lo verifico antes de subirlo. Luego que ya sepa aquí, como no sabemos la contraseña, el número de celular o de teléfono, entonces vamos a poner el correo electrónico. Si no se sabe en el correo electrónico, quédense viendo el vídeo todavía. Les voy a enseñar otra forma para recuperar la cuenta. Aquí pueden poner solamente lo que es arte de arroba gmail.com, el nombre o los números o la letra. Hay que poner el arroba gmail.com, porque ya Google sabe que es una cuenta de Google. No sabemos la contraseña, le damos clic a olvidarse la contraseña. Después, probar otro método. Y mira, aquí me aparece, obtener un código de verificación. Es decir, que Google me va a enviar un código al número de teléfono o celular. Puede ser que personas no lo tengan. Entonces, les aconsejo que si hay personas que lo tienen, el número de celular que le ha dado su cuenta que quiere recuperar. Si su celular se perdió, se lo robaron, o se perdió la tarjeta de SIM o el chip, es bueno que hagan un duplicado. Un duplicado es como una copia de ese número, del número de celular que tenía a su cuenta. Recuerden, hagan un duplicado, porque aquí a mi casa vino un vecino, y él quería recuperar sus contactos. Porque él tenía muchas llamadas de empleo, para trabajo, para ganar dinero. Entonces, eso fue lo que él hizo. Hizo un duplicado, y yo lo ayudé. Y él pudo recuperar su cuenta, está muy feliz, alegre, está trabajando ya, ganando mucho dinero. Recuerden, ganan eso. Después, si no le funciona, hacen eso. No tengo mi teléfono. Si no lo tienen, mi teléfono. Después, probar otro método. Otra forma, otro método para recuperar la cuenta, es obteniendo un código de verificación. El código de verificación, se va a enviar al correo electrónico que pusimos, como correo electrónico de recuperación. En mi caso, yo lo puedo recuperar. Puedo recuperar mi cuenta, porque puse este correo de verificación. Ustedes lo pueden hacer. Y le voy a enviar un código de verificación, al correo electrónico que pusieron. Y ya, finalmente se va a recuperar sus cuentas de Google, sin contraseña, sin número de teléfono, si no recuerdan mi correo electrónico. Móviles o tablet, fácil y rápido. Es bueno, que si les gusta este video, que sé que les va a gustar, porque funciona lo que he enseñado aquí. Les recomiendo que den me gusta, que comenten si funcionó, es bueno el video, me sirvió. Pero, en forma de agradecimiento, para agradecerme, esta ayuda que le he hecho, a ustedes, con ese video tutorial. Y también, para que más personas, cuando busquen ese video, al ver esos comentarios, de que si funciona, es bueno el video, me sirvió. Van a ver el video con más razón, porque están viendo los comentarios. También, les recomiendo suscribirse, a ese nuevo, buen canal, llamado Gendry Trends, que les va a gustar. O que subo, buenos, nuevos videos, que son necesarios, indispensables, importantes, innovadores, que les van a gustar. Me gustó poder ayudarles, con ese, mis otros videos, que subí a YouTube. Me gusta hacerlo. Gracias, por su atención. Y hasta el próximo, nuevo, buen video. Adiós.